¿Qué es la actualización del COVID-19? ¿Qué es la actualización del COVID-19 en nuestro país? Porque el día de hoy en conferencia nos dijeron que ya son más de 712 los casos confirmados de personas que han fallecido por COVID-19 en todo el territorio mexicano, además de que hay 8772 contagiados según reportaron el día de hoy nuestras autoridades de salud. Así que bueno, vamos a escuchar un poco para que ustedes pues vean de viva voz qué es lo que pasó en la conferencia. 772 casos son los que se encontraron en la plataforma al corte del día de hoy y pueden ustedes ver la distribución que ya también habíamos estado presentando día con día en cada uno de los estados. Por mucho la Ciudad de México es la que concentra la mayoría de los casos, esto también tenemos que verlo desde el punto de vista de la perspectiva que responde a la concentración poblacional que hay en estos lugares. De hecho, como ven, el Estado de México es el que le sigue, entonces tiene que ver un poco también dónde inició para México, para el país, los primeros casos de transmisión comunitaria y en su momento entonces cómo se ha comportado la transmisión. Aquí tenemos las defunciones acumuladas por la fecha de defunción, pero además de las defunciones que en su momento son confirmadas, es decir, que ya tienen un resultado positivo a SARS-CoV-2, que son las que están en color azul oscuro, también están en esta gráfica identificadas aquellas que todavía son sospechosas. Eso nos da una idea del comportamiento global, en este caso por cada fecha en la que han ocurrido estas defunciones y entonces nos pueden dar también una expectativa de que tantas defunciones pudiéramos también esperar para cada uno de los días, además de que nos ayudan a ver también un poco la tendencia de cómo se están comportando las defunciones, independientemente si están confirmadas o no están confirmadas, es decir, si vemos el gráfico con la barra completa o si no sólo nos enfocamos en las azules, bueno, podemos entonces en su momento ver un poco la tendencia de cuáles son las que ya se han confirmado hasta el momento. Pero tenemos ahí un grupo que son las grises oscuras que en su momento también pudieran sumarse a la estadística de defunciones confirmadas. Pues ahí está amigos suscriptores lo que hablaron el día de hoy en conferencia para actualizar este tema, pues ahí está, ya ustedes lo saben, 772 personas han fallecido en nuestro país y más de 2000 casi 3000, ya vamos a llegar a los 3000 que están activos, que están contagiados, pues ahí está, ustedes qué opinan acerca de estos números, déjenme saber lo que piensan en la caja de los comentarios acerca de los números que les hemos dado el día de hoy, pues este lunes, verdad, 20 de abril, que dieron el corte a las 7 de la noche, estos fueron los casos confirmados, 8772 casos confirmados, verdad, de los cuales 2965 están activos, es lo que nos dijeron el día de hoy y 712 mexicanos que han fallecido. Petróleo mexicano pierde todo su valor, esto es lo que ha estado en tendencia durante todo el día de hoy lunes, y que ha sido la noticia que ha tambaleado a todo el mundo, pues no solamente hablemos de México, en el primer video del día de hoy hablamos acerca de lo que pasó en Estados Unidos, cuando el precio del petróleo por barril, pues estuvo o llegó hasta los menos 7 dólares, es decir, algo histórico para Estados Unidos, como así también histórico para México. El petróleo mexicano perdió hoy todo su valor, y al igual que el crudo estadounidense, se cotiza en números negativos por primera vez en su historia. Este lunes, Pemex dio a conocer que vendió la mezcla mexicana de petróleo en menos 2.37 dólares, después de cobrar 14.35 unidades por cada barril colocado el viernes pasado, en lo que se traduce en un hecho, en un acto histórico sin precedentes acerca de este tipo de cosas. Lo habíamos dicho en el primer video, si Estados Unidos había tenido números negativos, obviamente México los iba a tener, y les dije en el último video del día de hoy, vamos a ver cuáles son esos números negativos. Pues bueno, el precio negativo se debe a los, pues que hay realmente un problema a nivel mundial, por el caso de la pandemia, por el coronavirus, que ha afectado también de alguna manera el petróleo, el gran confinamiento, que pues de alguna u otra manera hay escasez de la demanda debido a esto, por eso y por muchas cosas más como la guerra comercial y otros temas que ya hemos visto en este canal, se ha originado todo este problema que el día de hoy se dejó ver como un hecho histórico. ¿Ustedes qué opinan amigos suscriptores acerca de esto? Hay tendencias a través de las redes sociales y como siempre, como todos los temas polémicos dentro de nuestro país, hay gente que se dividió, los mexicanos se dividieron en dos bandos, hay quienes acusan a López Obrador de haber hecho esto, pues yo creo que no, vamos a ver, no es que sea la culpa del presidente de México, todos los países, sobre todo los exportadores de petróleo, están pasando por este problema. Vimos el caso de Estados Unidos, o sea, no creo tampoco que sea pues de alguna u otra manera culpa directamente del presidente de México. Bueno, que hay otros temas del cual podemos decir que sí ha hecho cosas mal, pues bueno, pero no creo que sea la culpa 100% de él, pero bueno, cada quien tiene su propia opinión, así que déjenmelo saber en la caja de los comentarios qué es lo que piensan ustedes. Pues ahí está, la mezcla mexicana de petróleo cayó en su peor nivel histórico, algo que sin duda, aunque no sea culpa de la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues sí, va a ser una mancha en su historial como presidente, una mancha muy negativa en la administración. Pues ahí está, amigos suscriptores, ustedes, ¿qué piensan? Perdió un 116% de su valor desde el viernes a hoy lunes, entonces algo histórico. Y no solamente eso, debido a la caída del petróleo, pues también hubo un desplome en la bolsa mexicana, que abre con caída de 1% tras el desplome del petróleo el día de hoy. Por cierto, se reunieron, amigos suscriptores, como ya se los había dicho, pues senadores para discutir qué iba a pasar con la ley de amistía. Por ahí vi un video que se lo voy a mostrar de Damián Cepeda, este señor del PAN que exige al gobierno de México mejor hablar sobre alternativas para ayudar a los mexicanos con esta pandemia contingencia en lugar de estar liberando a reclusos o liberando a delincuentes, ¿no? Eso es lo que dijo Damián Cepeda. Ahorita vamos a ver el video y después doy mi opinión para que ustedes también, en la caja de los comentarios, me dejen la suya. Vamos a escuchar por aquí lo que dijo. Gracias, presidenta. De igual forma, en base al artículo 75, nosotros estamos pidiendo al parlamentario del PAN que se incluya en el orden del día un asunto para que sea votado el día de hoy, que tiene que ver con el publicado en la página 16 de la Gaceta, bajo el número 42, que es la propuesta de Ley de Emergencia y Recuperación Económica. Nos parece increíble, lastimoso y trágico que este Senado de la República venga a sesionar para liberar delincuentes y no tengan disposición de sesionar, ya que estamos aquí para aprobar apoyos que garanticen la atención médica y sobre todo que ayuden a los millones de mexicanos que están sufriendo por esta crisis con apoyos directos, incluyendo el ingreso básico universal, que son $3,207 pesos para todos los trabajadores formales e informales. Este es el momento, ya estamos aquí, votémoslo hoy y por lo tanto pedimos formalmente que se vote por tablero la inclusión del tema en la sesión del día de hoy. Gracias. Pues ahí está el video, amigos suscriptores, este es Damián Cepeda. Un video que causó muchas polémicas y críticas en contra de la bancada del PAN y no por lo que están pensando ustedes acerca de lo que estaban proponiendo. ¿Saben por qué fueron las críticas a través de las redes sociales? Porque usuarios de las redes sociales señalaron la mascarilla que tiene este señor puesta diciendo que esas son mascarillas muy caras y es un lujo tener esas mascarillas para un mexicano y empezaron a criticarlos que cómo lo obtuvieron, que si tienen dinero para comprar esas mascarillas, por qué no apoyan a los mexicanos, si tanto les interesa apoyar, cuántas mascarillas han dado y demás. O sea, empezaron a criticar algo que para mí en lo personal no tiene relevancia, creo que lo que tenía relevancia era la propuesta que estaban dando. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? En cuanto a la ley de amnistía, amigos suscriptores, yo pues les he dicho, ¿no? Pienso que pues debería de pensarse mejor, analizarse mejor. Entendemos, no todas las personas que están dentro de las cárceles son personas culpables. Hay muchas que están encarceladas injustamente, parte de ello es la campaña de mujeres que están pidiendo y exigiendo que se valore a muchas personas, hablando de mujeres, que se encuentran dentro de las cárceles de manera, pues que no, que no son, porque son inocentes muchas de ellas y se ha demostrado. Pero el gobierno y también las autoridades han dejado un lado este punto, ¿no? En lo cual, pues esto de la ley de amnistía, pues impulsa principalmente el hecho de que se haga caso y que se vea, ¿verdad? Quienes son inocentes y quienes no y se pueda liberar. Pero como también lo he dicho, en medio de una marea de personas inocentes que van a salir de las cárceles, muchos que son culpables también aprovecharán esa marea para salir de las cárceles, por lo cual también es un precio a pagar por lo que hoy se hizo en el Senado, pues se aprobó la ley. Así que bueno, ¿ustedes qué opinan? Amigos suscriptores, déjenme saber lo que piensan en la caja de los comentarios y qué opinan de lo que dijo Damián Cepeda, que nadie le hizo caso, obviamente, ni en el Senado, ni en las redes sociales, en las redes sociales solamente lo están atacando y estamos preocupados por la mascarilla que por la propuesta que dio. Así que ustedes déjenme saber lo que piensan. Por cierto, también algo que está en tendencia es que el líder norcoreano, Kim Jong-un, está muy grave tras someterse a una cirugía. Esto lo están diciendo según fuentes de inteligencia estadounidense y a través de, sobre todo, Twitter, hay una tendencia acerca de esto. Así que bueno, ahí se los dejo. Esto es por fuente de según inteligencia estadounidense que están hablando sobre el tema. No se habla más, no se dan por mayores. Lo único que se sabe es que se encuentra grave después de una cirugía. Por cierto, amigos suscriptores, urgen frenar el reparto de narcodespensas. Esto después de lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy en su conferencia. Recuerden que yo en el primer video les hablé de lo que dijo el presidente que dice que esto de dar despensas por parte de los cárteles o del crimen organizado no ayuda en absolutamente nada. Que mejor dejen de delinquir y hacer todas estas cosas que hacen en contra de los mexicanos en lugar de estar pues dando despensas. Por lo cual la dirigencia nacional del PRD demandó al presidente Andrés Manuel López Obrador acciones concretas para frenar la entrega de despensas por parte de narcotraficantes. El gobierno debe detener a aquellos criminales que estén repartiendo despensas como si no existiera el Estado mexicano. Bueno, ahora pareciera que ellos hacen la función que le toca a los gobiernos. No puede permitir el control territorial de los cárteles, afirmó el líder nacional del partido Ángel Ávila. Que bueno, nosotros le preguntamos. Está bien, no es correcto que estén dando despensas y que se estén burlando así del gobierno. Pues es algo que como tarea principal la tiene el mismo gobierno federal. Pero ustedes amigos del PRD, pues bueno, ya salieron a entregar despensas a las familias que se le están viendo duras. Con esto no estoy apoyando a los cárteles del narcotráfico que están dando despensas. Pero sí estoy diciendo, bueno, exigen que se detenga a estas personas cuando al menos están haciendo algo que el PRD no está haciendo. Aunque, bueno, yo creo que estoy parcialmente de acuerdo en que pues dejen mejor sus actividades delictuosas en lugar de estar repartiendo despensas, pues que dejen a la ciudadanía en paz. Pero bueno, ya cada persona tiene, cada quien tiene su propia opinión. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios y nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias!